Cada negocio debe escoger el tipo de herramienta de analítica que empleará para resolver su pregunta de negocio. Recordemos que el Business Analytics es el proceso científico de transformar datos en conclusiones con el propósito de tomar mejores decisiones. Las herramientas de analítica con las que resolvemos las preguntas de negocio se pueden clasificar en cuatro tipos. Analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Es importante aclarar que no necesariamente un tipo de analítica es mejor que otro. Cada tipo cumple una función diferente. La analítica descriptiva responde a la pregunta ¿Qué está pasando en mi negocio? Este tipo de analítica emplea estadística descriptiva y gráficos para realizar las tareas de resumir y visualizar los datos. Esta analítica es la que requiere menor sofisticación técnica. La analítica diagnóstica responde a la pregunta ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el negocio? Este tipo de análisis tiene la capacidad de encontrar las causas de los problemas, la raíz de las relaciones y es capaz de aislar los efectos de diferentes fenómenos. La analítica predictiva busca responder la pregunta ¿Qué es posible que ocurra en el futuro? Para esto se apoya en datos históricos. Finalmente, la analítica prescriptiva busca responder la pregunta ¿Qué necesito hacer para lograr un objetivo? Este tipo de analítica hace énfasis en el uso de técnicas de optimización para identificar cuál es la mejor alternativa para minimizar o maximizar algún objetivo, así como modelos que permitan simular situaciones. En las organizaciones, estos tipos de analítica se mezclan para responder a cada pregunta de negocio relevante. Todo con el fin de tomar una decisión basada en los datos. En este mundo del Business Analytics hay muchas aplicaciones. La imaginación es el límite.